Ahora la honra y la honra y la honra y la honra y la honra. Oh, oh gran Dios, toda tu iglesia te alabó, noche te abrió la voz, santo, santo eres tú, hijo de todo el orgullo. Y cuando la aurora despierta, también tu iglesia te canta, en el oriente y occidente, en el norte, en el centro, en el norte, ofrece el presente para ti. Oh, oh gran Dios, toda tu iglesia te alabó, noche te abrió la voz, santo, santo eres tú, hijo de todo el orgullo. De muchas naciones y lenguas, ese canto sube al cielo, y que el corazón no le suena, delante de nuestro no es el, son los redimidos de Dios, que alaban a su redentor. Oh, oh gran Dios, oh gran Dios, toda tu iglesia te alabó, noche te abrió la voz, santo, santo eres tú, hijo de todo el orgullo. Oh, oh gran Dios, toda tu iglesia te alabó, noche te abrió la voz, santo eres tú, hijo de todo el orgullo. Oh, oh gran Dios, toda tu iglesia te alabó, noche te abrió la voz, santo eres tú, hijo de todo el orgullo. Oh, oh gran Dios, toda tu iglesia te alabó, noche te alabó, noche te abrió la voz, santo eres tú, hijo de todo el orgullo. Oh, oh gran Dios, toda tu iglesia te alabó, noche te abrió la voz, santo eres tú, hijo de todo el orgullo. Oh, oh gran Dios, santo eres tú, hijo de todo el orgullo. Oh, oh gran Dios, santo eres tú, hijo de todo el orgullo. ¿Quiénes serán los que estarán con el poder? ¿Quiénes serán los que aceptarán su autoridad? Centro de gloria el Señor le ha dado Por una hermosa unción de señores Porque las vidas están donados De las preciosas que antes son Las almas que se han triunfado Adorno oscuro, que gran valor De hermosa gloria el Señor le ha dado ¿Quiénes serán los que canten la canción? ¿Quiénes serán los de vestiduras plantas? ¿Quiénes serán los que estarán con el poder? ¿Quiénes serán los que aceptaron su autoridad? Tiempo aburrido ha pasado Mayo por fe adoro a mi Señor En mi alma está En mi alma está En mi alma está La melodía del amor En mi alma está Pues pertenezco a mi Señor En mi alma está Por eso canso con fervor En mi alma está En mi alma está Yo sé que Cristo con su sangre me limpió Yo sé que Cristo reina en mi corazón Yo sé que Cristo con su sangre me limpió Y en mi alma está 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 La melodía del amor En mi alma está Pues pertenezco a mi Señor En mi alma está, por eso canto con fervor, en mi alma está, en mi alma está. ¡Qué hombre llamo, Señor! Imposible mentirle al corazón, cuando siente la paz y el amor. Imposible mentirle al corazón, cuando siente la paz y el amor. Entre más aflicción y orgullo, yo más firme y seguro estoy. Entre más murmurio y entre tantas malas, yo me aferro más a tu amor en mi corazón. Yo creo en ti, en tu palabra, en tu Señor, en tu corazón. Yo creo en tu corazón, yo creo en tu corazón, yo creo en tu corazón. También el mundo me hable de ti, yo sé bien lo que eres feliz. En tu pueblo camino seguro, siempre feliz. También, oye al Señor. El Señor. Imposible mentirle al corazón, porque la obra perfecta es de Dios. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!